Música Yo creo que son momentos bonitos, pero los que me conocéis con mucha tranquilidad, mucha naturalidad Disfrutando del momento hasta esta mañana que he empezado a entrenar otra vez con la idea de prepararnos bien de cara al partido del sábado Y bueno, son reconocimientos, récords, que bueno, a nivel personal, pues bueno, los que juegan a esta profesión saben que es muy complicado, muy difícil Pero a la vez son momentos, pues bueno, muy bonitos porque ya he conseguido, son difíciles Pero conseguirlos con este escudo en mi casa, pues creo que tiene un valor bestial Así que bueno, yo encantado, encantado y es un honor totalmente poder, pues bueno, sobre todo que lo disfruten mis hijos, que será importante El niño, el maestro Santiago Martín, hablamos con él ayer en el trabajo de Elche, en la sed Y le pedí al entorno de Elche que no te atosillaran, que sí, que es una alegría, pero que te dejaran tranquilos en un momento clave de la temporada En fin, para que estés tú centrado, pero te vas a despedir Sí, son palabras, o sea, agradezco a Santiago, pero yo creo que ha cambiado muy poquito en ese sentido Yo me siento muy querido desde el primer día que estoy aquí He conseguido algo muy bonito, como digo Pero sobre todo he conseguido desde hace mucho tiempo el respeto de todo el mundo Así que eso, por muchos requisitos que consigas o muchos objetivos que consigas a nivel personal Creo que eso nadie me lo va a quitar Y yo estoy encantado con eso, ¿no? Que para mí es lo mejor, a base de trabajo, de humildad Y a partir de ahí, como te digo, es un honor totalmente en todos los sentidos La pregunta es que se vuelven a hacer muchos a estas alturas ¿Seguirás más allá del 30 de julio? Hombre, yo a día de hoy estoy encantado Estoy jugando prácticamente todo Estoy metiendo goles Me encuentro a gusto en el terreno de juego Estoy ayudando al equipo a sumar Bueno, al 30 de julio ya veremos lo que sucede Pero a día de hoy te diría que no me pasa por la cabeza otra cosa Que no sea seguir disfrutando de esta profesión Y seguir dando el máximo Y sigo pensando lo mismo y lo seguir diciendo El terreno de juego te dirá cuándo estás o no estás para dejar esta profesión Así que bueno, yo de momento me encuentro a gusto En cuatro meses no vas a tener una recaída total Y entonces, como se te ve, lo normal es seguir jugando Sí, este chute de energía que he cogido ahora mismo también creo que es vitamina para mí Y para como delantero Creo que al final Creo que toda esta energía que recibe uno La verdad que son momentos muy buenos Que más allá de sacar el pecho Te da energía positiva, confianza para seguir creciendo Creo que esto del fútbol siempre se aprende Se sigue creciendo si uno quiere Con toda humildad del mundo Y a día de hoy, como te digo Estoy muy contento, muy tranquilo Y pensando el partido del sábado No hay más Sí, Nico El fútbol es muy difícil Pero tampoco hay nada imposible en el fútbol Tú me estás demostrando Que nada es imposible Lo digo porque Entre los pocos objetivos que te quedan para conseguir Lógicamente Ascender a primera y jugar en primera Sí Bueno Ojalá Ojalá que sea otro Otro objetivo O otra meta que me gustaría llegar Evidentemente Pero eso no es Eso no es noticia ni novedad Yo lo he dicho Sabéis Mi primera etapa Siempre rechacé Proyectos importantes Primera división Para quedarme aquí en casa Y poder jugar en primera división Con el Elche No puede ser Y esa espina Este ahora Usted siempre Si lo consigo o no lo consigo Siempre me quedará ahí Así que bueno Estamos en el camino De conseguir cosas bonitas De seguir trabajando en nuestro camino Con mucha humildad Mucho compromiso Y bueno Creo que cualquiera de aquí Hubiéramos firmado A 11 o 12 de febrero Estar sextos en la clasificación Nadie nos hubiéramos imaginado Con el segundo presupuesto Más bajo la categoría Y sabiendo la categoría que es Así que bueno Vamos a seguir Con mucha ambición Con muchas ganas Y a ver lo que sucede Bueno, ya no es una buena De la multitud de mensajes Que habrá recibido Cuál es el más ilusión Que ha hecho Y usted se ha nombrado A tus niños ¿Cómo lo han tomado ellos? No sé si el mayor Que está en la cara de allí Si ha tenido la oportunidad De hablar contigo Sí, bueno Los mensajes Al final son todos Mensajes de amistad De cariño De que se alegran por uno Que nadie te regana nada Y ellos se alegran por eso Porque saben que es complicado Toda la gente que tengo alrededor Y bueno En casa Pues bueno Es una alegría Mi mujer de Elche Mis hijos también Así que bueno Es una alegría enorme De que bueno De que se pueda conseguir algo Tan importante Para una persona ¿No? Yo me considero Primero persona Y luego jugador de fútbol Así que bueno Creo que Como dije en su momento Se valorará mucho más El día que no esté En activo ¿No? Así que a día de hoy Me siento muy Pues bueno Muy contento Sobre todo por mi familia Porque son cosas bonitas Porque al final Esto va cogido de la mano ¿No? Parece que el juego Soy yo nada más Pero tengo que estar Acompañado de mi mujer De mis hijos De mis amigos De mi familia Para que uno rinda Como tiene que rendir Así que bueno Es una carrera deportiva Junto a ellos Y también es un homenaje Para ellos también Entre los sentidos ¿Qué le dirías? ¿Qué le explicarías? Bueno Yo creo que Jamás hubiera pensado Que conseguir cosas A nivel personal Tan importantes Como lo que Estoy haciendo ¿No? Creo que para mí Creo que cuando uno Llega con 17 años Al Elche Su ilusión Es seguir jugando a fútbol Jugar con el primer equipo Y jugar lo máximo De partidos posibles Pero evidentemente Luego te metes Una profesión A nivel profesional Una carrera tan exigente Que bueno Que cuando tienes 17 años No te van a imaginar Que estás a los 39 Jugando ¿No? Así que bueno Te diría que Lo mismo que estoy diciendo Si es que yo soy Como soy Soy de trabajo De humildad De tener respeto Hacia todo el mundo Y de luego competir En el terreno del juego Es que no sabría decirle Otra cosa A Nino Si volvería a empezar Nino Qué casualidad ¿No? Acabar Quitarle el récord Al gran Andrés Domínguez Pienito En la tierra Que le lleva Esto es el fútbol Esto es el fútbol Esto es el fútbol Esto es la vida Bueno A saber ¿No? A saber En qué momento iba a ser Estaba claro O quería Que fuera lo antes posible Para Bueno Porque al final Más allá de los récords personales Mi exigencia Es en el partido Cada partido Intentar marcar goles Llevaba una racha Que no metía gol Y se junta todo Así que bueno Yo creo que al final Son anécdotas El tema donde haya sido Y bueno Contento y espero Seguir Metiendo gols En cuanto al partido Que Es un partido grande Puede ser la confirmación Si ganáis De que El Eche va en serio No solo por las preferencias Y por algo más Además Es un rival Que en un futuro Podríais encontrar En el reyos ¿Por qué le puede Darnos información? Sí Sí Es un partido Bonito Exigente Contra un Zaragoza Que anda en buen momento Está metido ahí Con un equipo De lo mejor de la categoría Porque a esta altura Está ahí Así que bueno Va a ser un partido Muy bonito Todavía quedan muchas jornadas Por delante Evidentemente Pero bueno Todo lo que se ha ganado A estas alturas O en estos momentos Creo que es muy positivo Y si ganas Contra un Ante un rival De la categoría Del Zaragoza Creo que La gota de confianza Que te puede dar Es tremenda En ese sentido Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo que nos encontramos El sábado Hay una exigencia Más alta De la simple victoria Porque ellos están ahí Con la obligación De tener presupuesto Necesidad Por la ilusión Por el trabajo ¿Tienen una exigencia mayor? ¿El consejero? No Nosotros es que no sé Si empezamos a inventar Otras cosas O pensar otras cosas A lo mejor Nos podemos equivocar De camino Nuestro camino Es el mismo compromiso Que estamos teniendo Hasta el momento Sea el rival Que sea De la importancia Que tenga El partido Y bueno Y habrá momentos Ojalá haya momentos Al final de temporada Que jugársela así o así Pero ahora mismo El equipo es ambicioso Respeta al Zaragoza Por encima de todo Pero Queremos seguir ganando Queremos dar una alegría A nuestra afición Y creo que no va a ser Nada fácil Para ninguno de los dos ¿Alguna pregunta más? Yo La última parte Me gustaría Como mañana Sería mundial De la radio Me gustaría Que me explicabas Tu experiencia Con la radio ¿La radio Ha sido para ti Importante En tu vida ¿O no? ¿Has utilizado La radio Para que se ha terminado Al tiempo En toda la vida Hombre Al final Con la televisión Y con todo Evidentemente Pues me acuerdo Todavía De la primera Entrevista Que me hicieron Con 17 años Ahí Los vestuarios Del filial Y yo La primera vez Que decidía Madre de Dios ¿Qué es esto? Bueno Es una carrera ligada Muchas entrevistas Mucha radio Con todo lo que engloba A nivel de fútbol Así que bueno Es un método Importante A día de hoy Muy importante Para la vida Claro que sí